Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada La lavandería y publicada en el diario ADN. Los colombianos llamamos lavanderías a determinados negocios que se sostienen sin clientes, pero persisten bollantes y a los que se vuelven competencia inaudita porque ofrecen precios que los demás almacenes no pueden presentar, mas como son nutridos por dólares del narco y platas de coima, subsisten. Pues para sorpresa de los que no hacemos parte del aparato estatal, hemos descubierto, a raíz de las investigaciones sobre cómo se realiza el tal censo, que el Estado colombiano montró dentro de sus propias entrañas una lavandería, el FONADE. Para hacerle el truco a las exigencias de las leyes, para obviar los organismos de control y para difuminar los auxilios parlamentarios, mal llamados cupos indicativos, el Estado les ofrece el FONADE a unos y otros y por estos días de la Ley de Garantías con mayor razón. Gracias a la Ley 1150 del 2007, en su artículo 15, todas las entidades financieras de carácter estatal actúan bajo las normas del derecho privado y como tal le hacen esguince a las normas de contratación que buscan la honestidad, la transparencia y el control fiscal. El FONADE, entonces, hace contratos interadministrativos con todas las entidades a las cuales les asignan en el presupuesto las partidas de los auxilios y por allí salen expeditas a mano de los contratistas que seleccionan los congresistas, los alcaldes o los gobernadores. Por eso hicieron el contrato del tal censo, para poder nombrarle una nómina paralela al DANE en plena campaña electoral y no tenerse que someter a la Ley de Garantías. Pero como en los dos últimos años el FONADE o la lavandería del Estado ha hecho más de 156 contratos interadministrativos de todo tipo por un billón 656 mil millones y muchos de los congresistas han usado esa lavandería ella es intocable y no la hieren columnas como esta ni allá se asoman mis colegas de oficio que investiga más y mejor que yo ni el procurador ni el contralor las lavanderías no existen más de las lavanderías que ,